¡Bueno! ¡Vamos! ¡Sí, yo igual, eh! Pero bueno, ahora ya, en teoría... ¡Sí, yo igual! ¡Sí, yo igual! ¡Vale, dale! ¡Seguro! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Hombre! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, dale! 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 ¡Gracias! ¡Bien, Parabol! ¿Qué te lo lleva? ¡Bien, Parabol! ¡Bien, Parabol! ¡Lo tienes marcado! ¡Bien, Parabol! ¡Bien, Parabol! ¡Bien! ¡Ya! ¡Rantajo! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! Un poco dura, eh. La tengo que bajar un poco. Yo he notado arriba en el sendero. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Acota! ¡Muchas tacotas! ¡Muchas tacotas! ¡Uff! ¡Espera! Espera! ¡Tu madre, tío! Estas manos, mía ¡Va! ¡Dale! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No veo escalones, escalones de milímetros. Vale, vale, tranqui. Si, si, que da igual que va al mismo lado. Si debe de ir al mismo lado, hombre. Mira. Si, si, tu sigue con las curvas. Y aquí también mira, se practica tú. Y ahí está el tronco que como... Si, tío, está muy bien. Bien, eh? Bien. 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 de las raíces que debe ser el tramo de las raíces o cuando quieras para esto vale vale yo voy bien ah 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 ¡Voy, voy, voy! ¡Estoy ahí! ¡Voy pegado! ¡Voy, voy! Además, un poco de lejos sale mejor, ¿eh? ¡No! ¡Ya! ¡Ole! 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 ¡Tío, tío! ¡Para, para! ¡Tuta madre, eh! ¡Agueta, agueta! ¡Oye, cojonudo, eh! ¡Agueta, agueta, agueta, agueta! ¡Agua, bien! y A ver, para, para, por si acaso, tío, que como no grabe esto, para, ah, no, tira, 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 que si que sales, que si que sales, que sales, y mejor un poco alejado, pues si no nos cae la curva, sales en todo el video, ya lo verás, que animal eres, luego que te jodes la rodilla, ay, perdón, perdón, baja gente, ¿no? Vale, venga, sí, sí, gracias por avisar, venga, gracias, que vamos a veces. Qué guapo, tío, guau, cabrón, que te ve como, qué guapo, qué guapo este tramo, bueno, y este, guau, 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 como va la puta suscripción, aquí, aquí, es donde noto que va a durar, no sé por qué, no me, chaval, no me jodas, que se ha terminado, oh, su puta madre, hostia, tío, se hace cortísimo, eh, espera, no, no, falta algo más, eh, no sé dónde estamos, espera, no, no, yo voy bien, eh, vamos bien, eh, vale, no, 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 yo voy bien. Gracias.